No, 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 otra vez la misma cancioncita Mejor hay que echar de estrampo en la navidad Échale hype, ¡vamos! Ya llegó la navidad, mis camaradas ya me invitan a celebrarlo Que va a haber hueco, torreo, mucho de estrampo y viejas bien buenas Y todas jalan con intercambio Los regalos que les llevo los que a comprarán La licor que está en la esquina Cerveza y muchas botellas les llevo Churros, nieves de coco y pa' bajar no un buen tequila Después en la navidad un arbolito se resalta mal El nieve de coco todos gozando Después en la navidad hay mucho whisky y pozo Les regalos chulas con mujeres que están fumando Después en la navidad un bochecito tequila Hechizo mucha alegría, puros corridos todos bailando Cantábamos bien borrachos todos cantando alrededor de una alumbrada A la vuelta la botella que se ha de echar con una prenda y ojalá que pierdan las amas Después en la navidad un arbolito, cerveza y tamales de bebé Yo te voy volando Después en la navidad hay mucho whisky y pozo le regalos chulas con mujeres que están fumando Después en la navidad un bochecito tequila y chico mucha alegría, puros corridos todos bailando Los amos de morir feliciamos una feliz navidad Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Vamos para mi catón y que al cabo aquí, suquita nos queda Cuando no te lo esperamos que estas ya se están terminando No te me agotes copita que todavía nos queda un par rato Llegamos pa' que nos trocas y los copas todo se va claro No me agotes copa' que venimos todos enfermos No llegan ocho minutos y muchos otros llegan tolando No llegan ocho minutos y muchos otros llegan tolando Ya Yo digo que esta pago en la rato que se me va de gastar la borrachera No te voy a hacer pa' que se acelere, que se acabe, la caja en un cuerno Y que lo hace que aclarar y todito lo descargo en el suelo Ya casi está amaneciendo pero no nos damos por vencidos Nos guardan aquí no acaba ya que traemos de los prohibidos Al escucharlas te encargas del cuerno de este disco El sonar de la tambora me sentí muy complacido De ser parte de esta tierra que es mi Sina lo ha querido Al escuchar las descargas del cuerno de este disco El sonar de la tambora me sentí muy complacido De ser parte de esta tierra que es mi Sina lo ha querido En esta vez buscadas paseando en el malencón Viendo pasear las pelitas porque aquí hay de lo mejor En esta toca que traigo de silencio las viejo La pebada se acelera al escuchar los corridos También con el Sinaloense jalando la banda en vivo Ya lo trae uno en la sangre ni modo que no mi amigo Abandoné la pobreza me he acostumbrado a lo bueno Me di cuenta que este mundo es pa'l que se avienta al ruedo Y la suerte no te falla Y tú te la vas haciendo En mi cintura una escuadra En mis bolsillos dinero Y en mi mente la certeza Que me ando rifando el cuero En mi corazón mi padre Que me dio de sus consejos Ya va llegando noviembre Que hay que agarrar pa' la feria Esperando el...